Muchas personas que tenían conocimiento, que tenían algo en particular, una especialidad, que sabían manejar su cámara o que tenían una cámara nueva y no tenían ni idea, empezaron a llegar al mismo lugar y unos a otros se compartían el conocimiento. Así nació el club fotográfico y luego, bueno, había que organizarlo. Entonces vamos a tener ya unas sesiones semanales para poder generar unos temas específicos, manejo de la cámara, un tema en especial si era retrato, paisaje, nocturnas, y así fuimos avanzando y tocando diferentes apartes del corregimiento. Trabajamos sobre todo con jóvenes. Ha sido como el grupo más estable que siempre se ha mantenido y que ha generado unos rendimientos increíbles, dado pues la creatividad y el deseo de hacer cosas nuevas. Bueno, estos serían los puntos de enfoque. Aquí procedemos al elemento principal que nos enfoque exactamente, puede ser en estos ángulos de acá. Nosotros en una clase llegamos a ellos, lo que les explicamos pues es el manejo básico, ya ahí en la ley de terceros enseñamos que es el encuadre sobre la ley del horizonte, pues para cuadrar todo bien y ya empezamos a proceder los pasos. Más que todo siempre les explico en cada clase, les doy una copia o algo para que tengan físicamente pues lo que estuvimos trabajando y ya después de ahí procedemos ya como a hacer más lo práctico. Que nuestra mirada esté más que toda línea y que nos esté mirando como la expresión, lo que nos quiera contar, ¿cierto? Nos ponemos de acuerdo para escoger algún lugar y dependiendo del tema que hayamos a ver y salimos en grupo pues a dirigirnos hacia ese lugar y a ver les explico cómo hacemos y ya pues estoy pendiente de todos explicándoles en el tema. Antes de irnos a hacer la salida práctica les voy a compartir unos álbumes de imágenes para que... Después de ahí llegamos todos a la selección de material escogiendo cada uno de sus mejores tomas y ya ahí es donde les explicamos la parte de edición de revelado digital, les enseñamos cómo manejarlo de las luces, el histograma, ya para pues darle el toque final a la imagen en el revelado. Ya después de ahí nosotros hacemos la selección de las mejores fotos de cada una y ya escogemos y las enviamos todas para pasarlas a imprimir y hacer una exposición con todas las fotos aquí en el parque principal. Ya vimos algunos ejemplos, así que entonces creo que cada cuadrar puede haber tenido como un referente claro lo que quiera hacer, entonces por favor salgamos y pongamos en práctica. En los últimos días salió por medio del colombo americano que estaba generando un proyecto de referentes, logramos que llegaran a San Antonio de Prado y esos referentes se convirtieron en un taller fotográfico entre abuelos y nietos. Una cosa rarísima porque primero pues los gustos de un abuelo son diferentes a los de un nieto, segundo que confluyeron en el horario, era un parto de mula y lo tercero que se respete uno al otro, que se valore y que lo convierta en su referente, era un reto muy grande. Pues lo hicimos, salieron unos productos increíbles, trabajamos desde la memoria, desde los álbumes antiguos, desde la música y obviamente terminamos haciendo una salida de campo donde los abuelos vieron en sus nietos unas fuentes inagotables de sabiduría y al igual que los nietos, ratificaron por completo que sus abuelos tienen toda la experiencia vivida. El taller me sirvió mucho, no solo para aprender de la fotografía en general y de su historia, sino para compartir con mi abuelo y conocer personas que tenían mismos gustos que yo en música, fuimos a muchos lugares, tomamos fotos muy muy buenas y aprendí muchas cosas de las cámaras antiguas que no conocía, cámaras instantáneas, que ahora se ven mucho las cámaras instantáneas, pero de una manera más actualizada. Las cámaras de antes eran diferentes, nos mostraron la historia de la cámara. Siempre hemos vivido en familia, preguntamos toda la familia, pero con ella nunca había tenido la oportunidad como de salir y de verdad que para ser muy rico, aprendí mucho de ella y ella aprendió mucho de mí.